Tu presa es mi mano, no estamos juntos No piensas más, no piensas que tú eres mía Pero le desco, tú eres mi amor, tú me amas Tu presa es mi mano, no estamos juntos Tu presa es mi mano, no estamos juntos No piensas más, no piensas que tú eres mía Pero le desco, tú eres mi amor, tú me amas Tu presa es mi mano, no estamos juntos No piensas más, no piensas que tú eres mía Pero le desco, tú eres mi amor, tú me amas Tu presa es mi mano, no estamos juntos Tu presa es mi mano, no estamos juntos No piensas más, no piensas que tú eres mía Pero le desco, tú eres mi amor, tú me amas Tu presa es mi mano, no estamos juntos No piensas más, no piensas más, no piensas que tú eres mía Pero le desco, tú eres mi amor, tú me amas Tu presa es mi mano, no estamos juntos No piensas más, no piensas que tú eres mía Pero le desco, tú eres mi amor, tú me amas Tu presa es mi mano, no estamos juntos Tu presa es mi mano, no estamos juntos No piensas más, no piensas que tú eres mía Pero le desco, tú eres mi amor, tú me amas Tu presa es mi mano, no estamos juntos Tu preso es mi mano, no десят Tu preso es mi mano, no estamos juntos Tu preso es mi mano, te te esclare Tú preso en la ronda Y tú eres mi standpoint Tú preso en la ronda Tú preso en la ronda Tú preso en la ronda Tú presoオ te piejo Tú tooko idea Tú te hivi Tú preso en la ronda Tú preso Ken 정니 Tú 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 prendes mi mano, estamos juntos No piensas más, no piensas que tú eres mía Que no le desco, tú eres mi amor, tú eres mía Tú prendes mi mano, estamos juntos Tú prendes mi mano, estamos juntos No piensas más, no piensas que tú eres mía Que no le desco, tú eres mi amor, tú eres mía Tú prendes mi mano, estamos juntos Tú prendes mi mano, ¿verdad?